Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tenemos a Lucerito en la línea. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, mi querida Maxine. Feliz de saludarlos. ¿Cómo estás tú? Muy bien. El día que te enlazaste la vez pasada andaba yo de vacaciones y no tuve el gustazo de estar contigo. Ya sé, te extrañamos, te extrañamos, pero qué bueno que ahora sí y qué bueno que pueda yo saludarte y bueno, invitar a toda tu audiencia y a toda la gente a estos conciertos virtuales que traigo en mente y bueno, pues de alguna forma así virtualmente también mandarles besos desde este momento. Oye, me encanta cuando nos cuentas las anécdotas de las novelas que ahorita estamos viendo Soy tu dueña, que ha tenido un, bueno, un ratingzazo de cuatro millones doscientos a esa hora, no lo podemos creer, ¿verdad? Pero le ha ido súper bien. Sí. Súper, súper bien, Maxine. De veras, para mí ha sido sorprendente y ha sido un regalo increíble porque además puedo ver la telenovela en la comodidad del hogar sin tener que estar en grabaciones con todo el rollo de los foros y las locaciones y demás. Entonces, ha sido de verdad un gran, gran regalo, una sorpresa enorme ver que a toda la gente le está encantando, que es lo más visto en teleabierta. O sea, siendo una retransmisión de una historia que hace diez años hicimos, pues se podría pensar que medianamente bien, pero ha sido increíble y me encanta contarles anécdotas porque me voy acordando. O sea, voy viendo la novela y digo, me acuerdo en esta escena, ¿qué pasó? Y en esta otra de la cachetada y en la otra que salió volando el apuntador. O sea, cosas que el público no vio y que son bien divertidas de contar en este canal mío de YouTube, en los episodios de Mucho que Contar y en los podcasts que hago. Y es una manera también, pues, de compartir y convivir con la gente de todos estos experimentos, anécdotas, experiencias y demás, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuando te ves qué piensas de esta novela? ¿La ves y te gusta y te gustas tú? Sí, no sabes cuánto la disfruto, Máximo. O sea, sé que hay gente que no le gusta mucho verse ni oírse, sobre todo, pues sí, algunos artistas dicen, no, yo no veo mis trabajos, no me interesa, yo ya lo que hice, ya lo hice. Entonces, no, hombre, yo feliz. Yo, bueno, aparte yo veo a Valentina Villalba, mi personaje, como si yo no fuera yo. O sea, yo digo, Valentina, ¿pero por qué contestas así? Y, Valentina, no hagas eso. Y me quiero meter a la tele y les grito a todos y me meto en la historia como si yo no la actuara. Lo cual me gusta mucho porque quiere decir que, pues, es como que yo estoy de público, ¿no? Entonces, sí la estoy disfrutando. Ándale. Algo, antes uno no sabes cuánto. Oye, y con un de estaba, bueno, yo mi yo. Guapísimo. Pero guapísimo. Qué bárbaro. O sea, lo veo y digo, qué bárbaro, es que de veras era un, es un hombre guapísimo y en esas escenas estaba. Un bombón. Creo que el personaje también le quedó bordado, o sea, cuerpazo, cara, pelo, todo guapérrimo, la verdad que sí. Oye, y dicen que es difícil para trabajar. ¿Se te hizo difícil con él estar trabajando? Pero difícil, Maxine. Al contrario, tú no sabes lo que se nos facilitaba hacer. Todas las escenas, digo, que teníamos que hacer juntos de amor y demás, bueno, pues, eso fue, la verdad, muy, muy especial porque había mucha, como mucha oportunidad de transmitir una química a través de la pantalla al público. Y hacer creer que este romance era real, como tiene que ser, pues, en las historias de amor. Pero fíjate que todas las escenas también de, no sé, las montadas a caballo y que los clavados al agua y que las cosas que eran un poco más de acción y de cuestiones así. No, es que es un experto porque, además, él desde muy jovencito fue stunt de cine y él hacía escenas de peligro y doblaba a otros actores en las escenas. Entonces, así fue como él empezó su carrera y, bueno, después se convirtió en actor. Entonces, cero difícil. O sea, nunca tuve un conflicto con él y que yo lo viera que él se ponía sus moños o que dijera algo fuera de cero. Tú no te imaginas lo agradable y lo lindo que es trabajar con un artista tan profesional como él. La verdad es que la pasamos increíble y no fue la única novela que hicimos juntos. Hicimos también Alborada e hicimos Mañanas para Siempre, donde no éramos pareja, pero siempre se ha trabajado con él. En mi caso, de veras, lo he disfrutado muchísimo y hacía un ambiente súper agradable. Y la verdad, nos llevamos siempre muy, muy bien. Y sigo manteniendo con él una amistad y un cariño de verdad muy genuino hoy. Y es encantador. Yo con Fernando tengo, creo que fue de las mejores parejas que yo he tenido en televisión. Yo podría atreverme a decirlo. Sí, verdad. Y hacen una química padrísima. Oye, ¿y aprendiste a montar para esta telenovela o ya sabías? Ya sabía, ya sabía, pero había cosas que sí había que hacer en el momento. Perfecto. ¿Sabes qué? A veces yo creo que como actor, como actriz, te conectas en una onda que aunque no sepas hacer muy bien algo, haces que te salga bien. Porque dices, yo estoy en mi personaje. Y si mi personaje monta perfecto, pues yo monto perfecto. O que si mi personaje aguanta que, yo que sé, que se tire en el lodo, pues yo me tiro al lodo, aunque no me guste. Creo que es parte del profesionalismo, pero sabía montar afortunadamente, aunque no lo hacía tanto en silla charra, en este tipo de silla como Valentina. Pero me acomodó mucho y me acomodó mucho el caballo. No pasaron graves accidentes, pero sí de repente había momentos medio álgidos y que sí que tenías que medio controlar ahí la onda. Pero la verdad lo disfruté muchísimo y el caballo era un amor. O sea, nos hicimos súper cuates y, bueno, me conocía y me reconocía. Entonces, la verdad es que ya éramos así como buena pareja también con el caballito. Ándale. El caballo y Fernando, tus dos parejas. Oye, a ver, Nora, cuéntanos de... Ándale, tus dos amores. Cuéntanos de tus conciertos. ¿Cómo van a ser? Ay, Maxime, estoy súper emocionada. Traigo maripositas en la panza, en serio, porque, mira, uno está acostumbrado a cantar en vivo, en conciertos, en escenarios, todo lo que ya sabemos. Hacer esto de manera virtual es un... Bueno, pues es una rifada porque es algo que nunca había yo hecho antes, que lo están haciendo muchos colegas, pero creo también que es un enorme regalo. Pues para el público, para mí, que extraño tanto los escenarios, mucha gente me dice, ya te queremos ver, esta celebración de mis 40 años de carrera, pues venía de la mano de un show en vivo en el auditorio, que se tuvo que posponer, obviamente. Pero entonces dije, bueno, a ver, vamos a hacer conciertos virtuales. ¿Y por qué tres? Porque son tres géneros, Maxime, que yo canto y que le quise dar como su espacio especial a cada uno de los géneros, al pop, a la banda sinaloense y al mariachi. Entonces, estoy montando espectáculo en grande, o sea, no es así como desde la casa, sino que sí es en escenario con pantallas, luces, muy espectacular. Mi equipo es muy entusiasta y muy profesional. Entonces, bueno, estamos en llamadas todo el santo día, videos, cosas para ponernos de acuerdo en todo. Pero bueno, el 31 de octubre es el pop live, el 28 de noviembre es el banda live con Iván Sinaloense y el 18 de diciembre el mariachi live con el mariachi Gamma 1000. El punto es que a través de e-ticket.mx la gente puede obtener sus accesos. Si quieres obtener los accesos para los tres, hay un combo a un precio más accesible. No les recomiendo comprar los tres por separado. Y bueno, si alguien quiere comprar solamente uno, pues también ahí están todos los detalles en e-ticket.mx. Y créanme que va a ser diferente a lo que ya hemos visto antes. Pues que también sea un atractivo para el público y para los fans de siempre, que no sea pues lo que ya conocen de Lucero, sino algo especial. Así que estoy súper emocionada y esperando que mucha gente se conecte. Es transmisión mundial. Va a ser a las 9 de la noche hora de Ciudad de México. Y entonces, bueno, la primera cita es el 31 de octubre con el pop live. Todas las canciones pop de siempre y algo también de lo nuevo y cosas que nunca había cantado antes. Oye, pero ¿desde dónde los vas a hacer, Lucero? Bueno, estamos planeando eso que sea en un escenario. Estamos viendo ya el tema del foro, del lugar en donde va a ser. Así que pues ya estamos con todo eso. Estoy emocionada, sí, nerviosa también, deseando que todo salga bien porque es una sola transmisión. Es en vivo, es irrepetible, es único. Y el que lo vio, lo vio. Y el que no lo vio, no lo vio. Pero yo deseo que mucha, mucha gente lo pueda ver. Así que ahí estamos con todos los preparativos y ya faltan menos. Oye, además, además el precio muy accesible, ¿no? Que es 15 dólares, ¿vi? O algo así. Exactamente, porque cada uno de los conciertos son alrededor de 15 dólares. El precio también se pone en pesos, pero para públicos de otros países está igualmente en dólares. Y en el rollo de comprar los tres, pues la verdad es que es un gran ahorro. La verdad es que sale todavía más barato. Y claro, entiendo que no es una situación fácil para muchísima gente que está pasando por momentos dificilísimos en todos los aspectos. Pero intentando que sea un precio accesible, porque bueno, será desde primera fila, desde casa, desde el hogar. Y lo padre es que puedes estar como con más gente. O sea, no es como un boleto para una persona, sino que puedes invitar a 10 amigos, a toda la familia, servirle una botana, tomar lo que tú quieras. Y pues eso también es un atractivo divertido. Te pueden comprar o combo de los tres, o nada más uno, o dos, los que quieran ver. O es mariachi, banda, o pop. Pero me decía, son 15 dólares por cada uno. Pero si compran los tres, ¿en cuánto te sale? Yo creo que es como más o menos como en 30 y poquitos. Como, digamos, como si compraras dos y vieras tres. O sea, te ahorras una. Eso está padre. Ajá, entonces está buenísimo. Sí, te ahorras un buen. Yo creo que es una, exacto. Es como si compraras nada más dos y ves tres. Y la verdad es que está padre, Maxi, porque... No, perdón, dime. Sí. No, el vestuario, te iba a preguntar del vestuario. ¿Sabes qué? Lo del vestuario, estoy planeando que no está tan fácil cambiarme, haz de cuenta, muchas veces de ropa. Porque, claro, en los shows en vivo, cuando tú te metes a cambiar, los músicos se quedan tocando. Y entonces, bueno, o pones algo especial, diferente, que tú hayas creado o pensado. La gente, pues, de pronto hasta por qué no se para a comprar algo o va al baño. En este caso, yo pienso, como público que estoy en mi casa viendo al artista, pienso que no quisiera tener como pausas. O sea, porque, claro, digo, igual también te puedes parar por un sándwich o al baño, pero creo que es como que más, una onda como más cercana hacerlo así. O sea, no hay la onda de que el público está platicando y te pones ahí, te digo, basta ya y regresas a tu asiento. Entonces, pues, estoy pensando en algo como más fácil. Si tal vez me cambio, que sea un cambio como muy rápido. Y en la parte del ranchero, bueno, obvio, mi traje charro. Que esos los amo, mis trajes charros. Y en la parte de la banda también, bueno, como siempre que me pongo algún vestido o algo así. Entonces, bueno, ahí estoy en la planeación de todo eso. Y será parte de las sorpresas que verán cuando se conecten esas tres noches, empezando la del 31 de octubre. ¡Ay, qué padre! Eso va a ser. A ver, repítenos las fechas. 31 de octubre va a ser pop. Luego... Exactamente, 31 de octubre pop. Luego, el 28 de noviembre, el Banda Life con la banda sinaloense. Y el 18 de diciembre, el Mariachi Life con Mariachi Gamma 1000. Entonces, bueno, pues, casi un mes de diferencia entre los dos primeros. El siguiente será casi mediados de diciembre. Y los tres, todo es a través de eTicket.mx o como también le llaman eTicket Live. Y la plataforma está súper. O sea, creo que el rollo de la transmisión también es interesante que no se corte, que no tenga estos temas de que, pues, no va a muchas partes del mundo. Esto es a nivel mundial. Lo pueden ver desde cualquier país. Claro, el horario cambiará porque es 9 de la noche, hora de Ciudad de México. Y claro, de pronto en Brasil, en otros países va a haber tres horas más, una hora menos. En Europa hay varias horas más. Se van a desvelar los de España y Europa en general. Ándale. Pero estoy viendo que son a 699 pesos los tres shows. Eso está muy bien. Exactamente. Oye, cuando los vas a ver en vivo, sí, cuando los vas a ver en vivo, mil y mil y tantos pesos cada concierto. Claro. Y los tres por 699 está. Sí, está buenísimo. Bueno, incluso hay boletos de dos mil y tres mil y hasta más pesos, ¿no? Cuando es en vivo. Sí. Según el lugar donde te toque. Aquí la verdad es de la comodidad de la casa. O sea, no te tienes ni que meter a bañar, vamos. O sea, si quieres verlo en pijama, en pijama será. Y el chiste es que la gente se coja también. La verdad es que está padre. Sí. Oye, ¿y tu niña qué me cuentas de Lucerito? Que cantó con su papi. Padrísimo. Qué bien canta. Ay, qué tal de bonito está cantando. Fíjate que es una de las cosas que el otro día les contaba, Maxine, en mis episodios de Mucho que contar, hablando de los conciertos, decía yo que a ver si se llega a animar y me acompaña en alguno de los conciertos y canta conmigo algo. O sea, y se avienta un dueto conmigo. Claro, no es artista profesional. O sea, no la podemos juzgar ni tratar como una artista de que, oye, tienes llamado a tal hora y llégale y apréndete la canción. O sea, no. Pero esta niña que aquí tengo cerca, espero que se anime y que diga, pues órale, porque le encanta cantar. Todo el día canturreamos aquí en la casa. Y mucha gente me dice, ¿cuándo va a cantar contigo? Suban algo en las redes, no sé qué. Y a veces me dicen, mano, qué pena. No sé qué, le digo, ay, sí, ya. O sea, ya, ya, ya conoces lo que es cantar más o menos así con, 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 con su papá, ¿no? Entonces, a ver, a ver si la cantamos y que nos acompañe. Sería buenísimo que nos aventáramos una canción ahí para, yo pienso que para el pop live, porque ella es más de canciones pop. Aunque le encanta el mariachi y la banda igual, pero, pero yo creo que para, a ver si la convencemos, dicen muchas lucerinas, vamos a poner changuitos, cadena de oración para que la nena cante contigo un tema. Ah, dale, y sobre todo, si ella cantó con su papá, pues ahora que cante con su mami, ¿no? Claro, ya, ya me toca. Queremos verla. Ya que me haga, que me haga los honores aquí. Claro, claro. Oye, pues va a estar padre. Hay que, hay que estar pendiente y comprar los boletos con tiempo para poder comprar el combo y que te salga más barato, ¿no? Más bari, mara, barabara. Exactamente. Sí, que salga más barabara. Exacto, exacto. Y lo padre de esto también es eso, que no hay un límite de, no hay cupo, o sea, puede entrar quien sea, no hay límite de accesos, este, y de cualquier parte, en cualquier momento. Y sí, si es con tiempito, ahí se compran los tres y va a estar divertido. Y de veras, yo te agradezco tanto, Maxime, que siempre me, me, me permitas anunciar este tipo de cosas con tu público tan lindo. Y que podamos así, pues, compartir y sobre todo en estos momentos, que yo creo que el entretenimiento nos trae distracción a todos, nos trae alegrías. Repito, hay mucha gente que está pasando de veras por momentos durísimos y dificilísimos. Y yo espero poder llevar un ratito de distracción y de entretenimiento y creo que, pues, un regalo para el público que tiene ganas de verme y para mí, que tengo muchas ganas de cantarles ya, ya otra vez. Sí, oye, síguenos contando anécdotas porque es muy divertido. Y también te vemos en tu TikTok, que no le querías entrar al TikTok, pero finalmente le entraste al TikTok. Y está muy padre también, me gusta. Es que, ¿sabes qué? Que lo del TikTok es algo que yo decía, pues, es tan para jovencitos. O sea, esto es para niños y para chavos. O sea, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Bueno, finalmente, este, bueno, ya dije, ahora le va, porque también es una plataforma que hay mucha gente que dice, ¿por qué no estás ahí? Hice hace poco uno de los diálogos de Soy tu dueña en TikTok, que, pues, ya sabes, como ha sido el playback de una escena donde yo estoy muy enojada con justo el personaje de Fernando Colunga y que le digo, me voy a encargar de borrarle esa sonrisita estúpida de la cara y, o sea, así súper, súper cañona la Valentina. Y hice ese videíto y no sabes cuánto les gustó. Es que yo creo, Maxime, en que las redes sociales son muy impredecibles, que son una gran herramienta de comunicación, lo son, pero luego no sabes qué le puede gustar o llamar la atención a la gente. De pronto sacas una foto padrísima, nadie la pela, de pronto una foto X ahí medio borrosa, a todo el mundo le encantó. Y sucedió esto con el TikTok, que tuvo como más de dos millones de gente que lo vio, y yo decía, pues, es todo normal, o sea, porque yo no tengo tantos seguidores en TikTok, en las otras redes sí, pero en TikTok no. Y bueno, ahí va creciendo. Es divertido también. Y sabes que me gusta pensar que mucho público de diferentes partes y de diferentes edades y de diferentes ondas están conectados de alguna forma pues conmigo, con la novela, con las canciones. Esto de la novela, de veras, yo el otro día que veía las escenas, ahora que dices, cuéntanos más anécdotas, veía las escenas donde nos ponemos a nadar en un ojo de agua muy bonito que le llamamos el ojo de agua en la novela. Esto lo filmamos en, lo grabamos en las estacas, en Morelos. Oye, ¿no sabes qué congelada es el agua de las estacas? O sea, yo me acuerdo que el clima, el clima es muy bonito, muy tibiecito, muy soleado. Oye, no, pero el agua es que se nos iba la respiración y teníamos que lucir como que estuviéramos en aguas termales, o sea, ya sabes, abrazados, besándonos, echándonos agüita, nadando, luciéndonos. No, no, no. Y yo decía, ¿a qué hora nos salimos del agua? Porque se me iba la respiración, estaba congelada, pero visualmente es precioso. O sea, son cosas que el público nunca se imagina o que si se imaginan, pues no se enteran bien. Qué divertido verlo. Qué te estás congelando. No, bueno, yo les decía. Pues valió la pena porque tienen cuatro millones doscientos ayer en el rating. Imagínate, a las tres de la tarde, tres treinta, bueno, es un agasajo, qué bárbaro. Sí, porque es la hora de la comida, son dos horas. Oye, Lucerito, pues muchas gracias por contestarnos. Te mando muchos besos. Cuídate. Muchas gracias a ti. Siempre te vemos en tu TikTok, en tu telenovela. Muchas gracias. Qué linda, Maxime. Gracias a ti, como siempre. Les mando un beso a todos por allá en el estudio, a toda la gente. Y gracias, como siempre. Es un placer verte, oírte, saludarte, saber que estás bien y desearle a todos salud, bienestar, armonía y todo lo mejor. Nos vemos el 31 de octubre y después las siguientes fechas por iticket.mx y gracias siempre. Un besote para ti bien grande. Muchas gracias. Un besote. Bye. Bye, Maxime. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx